Cambiando la ventana de la pantilla Vamos a entrar a la gráfica, aquí están las dos funciones, queremos ver la gráfica Aquí la vemos, a veces queremos cambiar la ventana Para cambiar la ventana se usa la F3 o el amarillo F3 Sale igual si usamos la F3 sin la amarilla, la shift Se pueden cambiar individualmente, cada una, una por una Para cambiar como se le ve la pantalla Se pueden cambiar todas a una vez, si usamos los botones, la F1 es la inicial Aquí no se ve que salgan malos o apretados o desformadas las gráficas Las gráficas salen como deben salir Si usamos el inicial o el estándar, es un 10 por 10 En este, los retratos van a ser un poco diferentes Esta está apachurrada y más cortita Porque la pantalla está más gruesa que está alta La inicial nos da la ventana que es perfecta También se puede cambiar para hacer la trigonometría En la memoria O cuadro de X o de Y Se pueden hacer de cuadro perfecto Depende de si vamos por la X o si no por la Y Para cambiarla para atrás F3, inicial O cuadro de X o si no por la X o si no por la Y